Bueno, pues vamos a platicar con Erick Bolívar Alonso. La última vez que estuvo aquí Erick, a quien le doy la bienvenida y le agradezco mucho que acepte siempre platicar con nosotros. Gracias, Rona. Era pues un candidato independiente, un proyecto de candidato independiente que buscaba las firmas en el Estado. Más complicado para conseguir esto, el respaldo ciudadano que valide la autoridad electoral para ir a competir contra los partidos políticos. Hoy Erick ha aceptado la posibilidad de ser candidato a diputado por el Partido Verde Ecologista de México. Yo creo que amerita platicar de ese tema. ¿Qué fue la experiencia de buscar la candidatura independiente y qué piensa hacer ahora por un partido político? Y si no están reñidos ambas cuestiones, pensar en la independencia y luego aceptar la invitación de un partido, Erick, pues un poco el tema a platicar contigo hoy. Sí, muchas gracias, Arnoldo, a ti y a tu auditorio. La verdad es que, bueno, sí, desde que comencé este proyecto hace ocho meses más o menos fue con la firme convicción de cambiar lo que tenemos hoy en día. Me parece muy triste ver la forma en la que se van dando las dinámicas en la vida política y, bueno, asumimos el reto de construir una candidatura ciudadana. No me quejo en el sentido de que mucha gente logró sus firmas y está bien, pero créeme que es nadar contra corriente cada paso. ¿Ontuviste el número de firmas y no te las validaron por el tema de que no representaban al distrito? Fíjate que ahí comienza el tema. Yo tenía que juntar 6,124 firmas. Ingresé 7,440. Hace, bueno, de mañana, hace 15 días exactamente, recibo una llamada telefónica del IEC donde me dicen más o menos que hay algunas inconsistencias con mis firmas, que algunas de ellas correspondían a otro distrito. Yo sabía de esa parte, porque, bueno, te están dando la firma y ni modo que digas que no, pero mi estimativo era del orden de 400 firmas, 400, 500 a lo mucho. Yo llevaba un colchón de 1,300 y de repente me dicen, no, es que son 3,000. Ah, caray. O sea, ¿cómo 3,000? ¿Tienes derecho de audiencia? ¿Puedes ir y ver? No me han notificado. ¿No? Al día de hoy no me han notificado. Es una cuestión defectuosa del IEC. Me parece terrible que si ellos ya tenían la certeza hace 15 días de que había una inconsistencia, vamos, ¿por qué no me lo notifican para que yo pueda actuar en consecuencia? ¿No hay derecho de audiencia para un candidato? En teoría sí, pero no me han notificado. O sea, yo creo que ahí hay un tema... ¿Y no puedes inconformarte en defensa de tus derechos políticos? Sí, no, de hecho lo voy a hacer. Por supuesto que lo voy a hacer. Porque hay que mejorar nuestros órganos electorales. Por supuesto. Con independencia del tema de que asumí este reto de subirme al barco del Partido Verde, por supuesto que voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Me parece que lo que estamos tratando de hacer es construir un espacio más justo. Yo nunca, te lo juro que nunca pedí que esto fuera... Tienen una burocracia impresionante. Cobran unos sueldos nada desdeñables. Se los aumentan cada vez que pueden. Y trabajan una vez cada tres años. Y que no caigan un organismo eficiente, me parece, dedicado al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. No, a mí me parece una falta de ética profesional el que no me haya notificado. Y el que el viernes de esa semana ya lo habían filtrado a la prensa. O sea, por supuesto que no fui yo. Entonces salió de ellos. Esa parte yo creo que no es deseable. No es deseable en un organismo que actúa como el árbitro. Yo creo que... Y lo mencionaba en la anterior participación que tengo yo aquí con ustedes. Yo creo que lo menos que podemos exigir es que el árbitro sea justo, que nos dé certeza. Y la verdad es que sí estamos en un tema donde... Yo nunca pedí que fuera fácil. O sea, yo entiendo que es un tema complicado. Pero lo que sí me parece que estoy en condiciones de exigir es que sea justo el proceso. Y aquí hay un tema donde no hay una elemental justicia entre los candidatos ciudadanos. El fomentar la participación ciudadana en temas de democracia y de política. Y los partidos políticos. O sea, es esta... Acaba de pasar a otra cuestión. El tribunal, la sala de Monterrey del Tribunal Electoral por el Judicial de la Federación nos acaba de dar un fuerte palo, como se dice en el argot jurídico, al desconocer a la alianza, a la coalición para alcaldes del PAN y del PRD. Pues lo que pasa es que hay un tema. Y aquí dicen que sí está muy bien, que seis de los consejeros votaron por él. Una consejera no votó. Hay un tema aquí, o sea, hasta donde yo entiendo jurídicamente... Qué curioso que es para favorecer al PAN, ¿no? Claro. Hasta donde yo entiendo jurídicamente no puedes hacer dos alianzas. Y ellos tejieron una alianza a nivel gobernatura con dos partidos. Tres en la gobernatura. O sea, eran tres, pues, pero el PAN lo teje con dos, que es el PRD y Movimiento Ciudadano. Y en el tema de los ayuntamientos y de las candidaturas a diputados, nada más con dos, con uno, perdón, con el PRD, ¿qué pasa? Entonces estamos haciendo dos alianzas y eso no se puede. Entonces, yo creo que se veía venir. Aquí lo que no puede pasar, que es lo que sucede normalmente con ellos, es que actúen con esa soberbia de entendemos que tenemos como todo a nuestro favor. Y no puede ser así. De verdad, no, bueno, no debería ser así. Bueno, Erick, y ahora el Partido Verde, ¿cómo te entras en relación con ellos? ¿Les pareció interesante lo que habías hecho? Sí. ¿Ves que es una buena posibilidad de participar? Fíjate que cuando me llaman del IEJ, tengo una charla con Sergio Contreras, con Sergio he tenido acercamientos desde hace mucho tiempo, y me dice, Erick, a ver, vamos a platicar esta parte, ¿no? Me parece que tu proyecto es un proyecto válido, tengo una agenda ciudadana, una agenda que representa los intereses de la ciudadanía, no de un grupo o de un coto de poder, sino de la ciudadanía. Me dice, me interesa esa parte, y me gustaría que, bueno, pudiéramos encontrar la forma en la que esto llegara a buen puerto. Le dije, Sergio, entiende que para mí es como muy complicado pues brincar de un tema ciudadano a un partido cuando yo mismo he golpeado a los partidos, ¿no? Pero por el... Es criticado, visto su insuficiencia, ¿no? Claro, pero al mismo tiempo pues veo esta parte de que no tengo forma de llegar, o sea, es la segunda vez que me pasa, incluyendo en el tema de Procurador de los Derechos Humanos, y este que de repente siento una... Además, leí críticas contra ti en los medios de comunicación, un poco arteras, ¿no? Alguna columna política mencionaba que lo que quería hacer era chamba como diera lugar, ¿no? O sea, confundiendo la representación ciudadana con eso. Sí. Que un ciudadano busque un puesto de elección ahora parece ser un pecado para algunos columnistas, parece una defensa del estatus quo, ¿no? Sí, sí, y si a qué columna te refieres y me parece como totalmente... La Yerba Mala del Correo. Sí, Yerba Mala del Correo, ¿no? Donde, bueno, si quisiera buscar trabajo, créemelo que estoy en la ruta más ingenua para lograrlo, ¿no? O sea, no va por aquí, por aquí no. O sea, yo creo que aquí lo que estoy tratando de construir es un escenario favorable para todos, no para mí. Claro. Me gustaría que eso lo entendiera Yerba Mala. La otra me hace una crítica a un tema donde yo ni siquiera participo, que es el hecho de que me postulan para un premio estatal. O sea, yo no tengo nada que ver con eso. Me postulan, tengo una fundación, no soy ajeno. Eso es mi vida. O sea, no es Erick, el candidato... Se burla de que te dedicas a donar sangre. Sí, se burla. O sea, a lo mejor es así. Pero, digo, me parece artero que un periódico que debería criticar a los políticos critique a los ciudadanos. Claro. Y aparte, déjame te digo que particularmente ese periódico fue el que filtró la información ese viernes de que yo tenía 3 mil firmas que no eran válidas. ¿Cómo se enteró? No lo sé. Mal por el IEG y mal por ellos también. Porque yo creo que entran en un juego de poca ética profesional. Bueno, tampoco espero mucho más de ellos. Esa es la realidad. Y entonces, cuando tengo ese acercamiento con Sergio, le dije, mira, Sergio, yo tengo esta agenda ciudadana. Él me dijo, Erick, mira, te hemos dado seguimiento a esta parte. Creo que es un proyecto válido. Es un proyecto que ha ilusionado mucho a mucha gente. Y vemos el trabajo que te ha costado lograrlo. Entonces, yo te ofrezco que seas un candidato ciudadano avalado por el partido. Podemos apoyarte en ese sentido. Y te respetamos tu agenda. Que eso es para mí muy importante. Y me gustaría que la gente lo entendiera como... Incluso dentro de esta agenda ciudadana, pues hay temas que pueden colpetear a los partidos. Incluso al partido verde. Y sin embargo, me están respetando esta agenda. Entonces, es una posibilidad. Entonces, dirías que es una especie de alianza. Tú no te harías verde ecologista. Si eres un ciudadano postulado por el verde. Soy un ciudadano que agradece enormemente la posibilidad de estar en esta contienda. Se lo agradezco a Sergio, a Betty. Un tema, un tema de fondo. ¿No estás fortaleciendo el asunto de los partidos como franquicia obligatoria para buscarle los cargos de representación? Cuando la idea de los candidatos ciudadanos es evitar esa aduana forzosa. Fíjate que... Porque los partidos, acuérdate que si tú consiguieras muchos votos, le significa dinero. Claro. No es nada más el tema de que te den la oportunidad. No, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Yo creo que es un ganar-ganar en el sentido de que yo tengo la posibilidad de impulsar una agenda que me es importante. El proyecto del Partido Verde en Irapuato es netamente ciudadano. Cada uno de sus candidatos emerge de la ciudadanía. Puede deberse a dos cosas. A que no tienen militantes con la suficiente presencia. O sea, digo, también pensemos eso. Si estuvieran llenos de candidatos, a lo mejor no abren espacio a los ciudadanos. Digamos, el PAN o el PRI no hacen eso. Claro. Yo lo entiendo como parte de una estrategia también de ciudadanizar un proceso que tiene que... Me parecería interesante que siendo un candidato de un partido, aún así fueras crítico de los partidos. Pero desde luego esa es tu decisión, ¿no? Para poder conservar una agenda fresca. Sí. Mira, el primer punto que les pedí al partido es necesito que esta agenda se respete y no se toque. Y así fue el acuerdo. Así fue el acuerdo. Créeme, lo que hay temas que... ¿Qué pasa con ahora, Erick? ¿Se desmantela esta iniciativa que recibió, pues, que fue una bocanada de aire fresco durante a lo largo de unos meses? Que a la que todo el mundo sentíamos que le faltaba consolidarse, pero que empezaba muy bien. Bueno, con lo que hizo Emilio Álvarez, con lo que haces tú. ¿Qué pasa, no? No se desperdice energía social. Mira, fíjate que ahora no es un partido político. Claro, es un colectivo. Mucha gente con muchas visiones de las cosas. Particularmente a Emilio le tengo yo una aprecio enorme. Es mi amigo. Trabajé con él durante cinco años en la Comisión de Direcciones de la Ciudad de México. Y reconozco su valía, ¿no? Y en ahora siempre se han fomentado, pues, el que podamos abrir estas, o aperturar estos diálogos con las diferentes fuerzas políticas. En el tema federal me queda claro que, bueno, se da esta coyuntura con el frente. Y, bueno, el escenario es distinto en la federación que en lo local, ¿no? El Partido Verde en la federación, pues, va con MID. Aquí no, aquí van solos totalmente. Pero, bueno, en la federación el frente a lo mejor pudiera ser el aliado natural en un tema contra el oficialismo de MID. Pero aquí no. Aquí el PAN es, pues, el candidato. Tú no pedirás el voto por MID, lo pedirás por ti. Sí, no, no, no. De hecho, el tema aquí es en la agenda local somos únicos. Y yo, por supuesto, que no tengo absolutamente nada que ver con el tema federal. Nada, nada que ver. No, yo no, yo no, no entramos en ese, en ese tema. Me parece que aquí nos quedamos en la agenda local y en la agenda local el Partido Verde va solo, ¿no? Lleva ningún aliado. Entonces, no tocamos esos temas. Pero, por supuesto que es este, sí es un escenario distinto, ¿no? Desde el momento en el que, en el que ahora o particularmente Emilio Álvarez, pues, tiene este contacto y apertura con el Frente Ciudadano. Entonces, pues, bueno, aquí en Guanajuato eso no es a lo mejor como el mejor de los escenarios. Pero, bueno, tenemos esta posibilidad de aperturar los diálogos con las diferentes fuerzas políticas. ¿Cuál va a ser el tono, la dinámica de tu campaña? ¿Vas a gastar mucho dinero? ¿Va a ser una campaña de tierra, de a pie? Otra de las cosas que le pedí a Sergio es, por favor, ayúdame y vamos a respetar la agenda ciudadana y la visión ciudadana de una candidatura. Entonces, primero que nada, yo voy a continuar con esta campaña como yo la había visualizado, muy proactiva, muy de medios, muy de redes, perdón, muy visual, porque yo voy al abstencionismo. Yo voy a los jóvenes. Quiero ganarme los jóvenes. ¿Hay gente joven en tu equipo, Erika? Sí, sí tenemos gente joven. ¿Ellos tomaron bien esta edición que tú asumías? Me han apoyado. No te voy a mentir, hay gente que sí me ha cuestionado, pero creo que ha podido también tener la suficiente sensibilidad para, pues, entenderme. Cuando platica conmigo de entender, es una posibilidad de llevar esta palestra, perdón, este tema, esta queja, esta agenda ciudadana a una palestra que no tendría, que no tendría porque me bloquearon. Esa es la verdad. Entonces, no pienso quedarme callado. Yo necesito un cobijo en ese sentido para poder hacer eco. Y créeme lo que, ante todo, no dejo de ser un ciudadano, un padre, familia, preocupado y ocupado porque las cosas cambian. Estoy hasta aquí porque he puesto la cara ante todo esto. He ido dando pasos que han significado pequeñas conquistas. Esto no te lo he preguntado otra vez, pero profesionalmente, ¿qué haces? ¿Litigas? Soy asesor en materia de derechos humanos y de seguridad pública. El litigio no es como algo que me ha acompañado, más bien soy consultor. Trabajas mucho para gobierno. Trabajé, bueno, sí, trabajé para gobierno. Fui director de política criminal del Estado. Y después de eso, sí, con municipios es con los que he dado estas asesorías, pero no con gobierno del Estado. ¿No representa un riesgo para tu actividad profesional participar en política, bueno, primero como independiente y ahora con un partido que en Guanajuato es oposición? Mira, créeme lo que no solamente eso. O sea, realmente ha sido un tema de riesgo en total tomar esta decisión. Vamos a verlo así. En Irapuato vivimos 640 mil personas y fui la única persona que se registró para candidato a diputado. Entonces, nada de esto puede ser ordinario. Nada de lo que sucede, nada de lo que se da es ordinario. Entonces, sí entiendo que no es fácil de tomar, pero bueno, creo que mi convicción siempre ha sido que tenemos que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. O sea, no podemos permitir que las cosas pasen así. Y si esto sirve para que podamos cambiar en algo, yo quiero hacer las cosas más justas. El litigio que tengo pendiente contra el IEJ en cuanto me notifiquen, en cuanto se dignen a notificarme, créeme lo que va a ser un litigio estratégico para llegar esto hasta las últimas consecuencias y que sea justo. Que sea justo. No es posible que tengamos un desequilibrio total. Por un lado, quiero fomentar la participación de la población en temas de democracia y gobernabilidad. Y por otro lado, estoy poniendo el pie ante todo. Entonces, ese doble discurso no nos conviene a ninguno. Y créeme lo que hasta donde tope vamos a llegar. Porque estamos en ese momento. Pues, esperamos platicar contigo ya que empiecen las campañas, que empiezan el último día de abril. Para ver cómo está sintiendo Irapuato y la respuesta de la ciudadanía, ya como candidato del Partido Verde. ¿Te parece? Yo te lo agradezco mucho, Arnoldo, y por aquí estoy siempre a tus órdenes. Bueno, pero no abandones las trincheras ciudadanas porque hace falta. No, no, créeme lo que no. Créeme lo que no. Ese es mi tema y siempre lo seguiré haciendo. Muchas gracias. Gracias a ti. Eric Bolívar Alonso. Ahora precandidato todavía hasta que se registre en el Distrito Electoral a diputado local en esta ocasión por el Partido Verde. Regreso. Seguiremos en temas electorales.